Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue un error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor ya está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Por miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad, tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar ¿Cómo se bloqueaste por una persona? Se llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón reacciona Porque no hay invierno que se para siempre Que ya se fue un verano y habrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva vas a ser más fuerte Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llegaste ese amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí